Miss Trujillo Estefanía Fernández, ella tiene 17 años y es pachiller en ciencias. Miss Trujillo Estefanía Fernández. Miss Trujillo Estefanía Fernández. Antonio Semeraro se inspiró en los años 50 para la realización del traje que luce Miss Trujillo. Sobre un tul se realizó un minucioso trabajo de bordados. La parte posterior se remató con varias libélulas. Los accesorios son de George Whitney. Seguimos recorriendo el camino hacia el final de esta noche con Miss Trujillo. Señorita Estefanía Fernández. Y cierro. El turno para Miss Trujillo. A ver, mientras completamos el grupo. Trujillo, ¿crees que la humildad y la sencillez se convierten en la clave para alcanzar el éxito? Hola, buenas noches gente de Venezuela. Pienso que la humildad es uno de los valores fundamentales en los seres humanos. Y sí, con la humildad las personas podemos llegar bien lejos. Principalmente pienso que sin la humildad los seres humanos nos podemos ser nosotros mismos. A pesar de cualquier éxito, poder o premio que tenemos los seres humanos, tenemos que seguir siendo humildes porque todos somos iguales. Muchas gracias Miss Turismo. Quedan solamente dos nombres que incluir en la lista. Esta es Miss Trujillo. Y ahora sí, señoritas. Por favor, Trujillo y Amazonas, al centro del escenario. El poliedro entero las aplaude. Solo una de ustedes irá al Miss Universo. La otra será Venezuela Mundo. Al Miss Mundo va... Anzuategui, Miss Venezuela 2008 es Miss Trujillo o Estefanía Fernández. Cuánta emoción se respira en el poliedro. El poliedro de Caracas en la celebración de este Miss Venezuela 2008. Tenemos nueva reina, Miss Trujillo. Se acaba de coronar como la nueva Miss Venezuela 2008. Y quien tenga la responsabilidad de representar a Venezuela en el próximo Miss Universo. Donde ojalá y se haga realidad el sueño de Dayana Mendoza cuando una venezolana corone a otra venezolana. Seguirá los pasos de Dayana. Seguirá los pasos de Dayana. Pues que así sea. Suerte. Maite, de esta manera llegamos al final de otra transmisión. Ahí está en pantalla el rostro de la mujer más bella de Venezuela. Todos los fotógrafos. Todos los periodistas. Porque ella mañana estará en la primera página de los diarios del país. Daniel, como siempre, mi amor. Un gusto inmenso haber trabajado contigo. En nombre de todo el equipo técnico y artístico de Benevisión. Ha sido un honor conducir para ustedes esta nueva edición del Miss Venezuela. Hoy más orgulloso que nunca de pertenecer a esta gran familia de Benevisión, de la organización Cineros y de el Miss Venezuela. Será hasta una próxima oportunidad. Encantado de volver a encontrarme contigo, Maite. Igual, mi amor, con los rostros de las tres triunfadoras de esta noche. Les decimos hasta el próximo año. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.